¿Ya tengo que comprar pañales y zonajeros? Hogi, no estás embarazado. Solo deberías comer menos dulces. Oh, eso es. Estaba empezando a preocuparme. Gracias, doctor. Me ayudó mucho. Adiós. Tengo algunos pacientes inusuales hoy. Muy bien. ¿Quién sigue? Oh, señor Smith. Doctor, estoy en parto. Necesito su ayuda de inmediato. Ya veo. Entra y siéntate. Esto no es nada nuevo. Oh, el bebé está pujando de nuevo. Tenemos que hacer los procedimientos estándar primero. Inhala, exhala. Date prisa, por favor. Estoy a punto de dar a luz. Toma el dinero y prepara todo. Y haz algo con este horrible y pobre sofá. Lo que tú digas. Aquí hay una almohada plateada especial para que te sientas más cómoda. Ahora acuéstate. También hay una manta plateada única para ti. Me duele. Uy, espere, señor. Eso es. No te detengas. Felicitaciones. Tienes una niña. ¿Te gustaría cargarla? Por supuesto. Hola, mi pequeña heredera. Eres tan hermosa como tu madre. Uf, listo para mis vacaciones en las islas. Gracias. Adiós. Gracias a ti. Pero el Dr. Green tiene una paciente aún más excéntrica esperándolo. Atención, por favor. Dale la bienvenida a la bella e increíble Meg Lewis. Aquí viene la futura mamá yiga rica. Siento que voy a dar a luz. Apenas puedo escucharla. Oh, está seguro lo mantendrá callado. Entonces, ¿qué dices del trabajo de pardo? Rogers, deja de hacerte el tonto y dame el maletín. Toma el dinero y gasta tu trabajo. ¿Cuánto? Mamma mía. Desearía que me pagaran esto en cada cita. Oh, qué pobre es este lugar. Acabemos con esto. La falta de lujo me está asfixiando. Espera, tengo que examinarte. Mmm, parece el sonido de monedas y joyas. Eso significa que el bebé está bien. Voy a arreglar el sofá. No te preocupes, yo haré todo. Estarás más cómoda, sí. De verdad, estoy un poco preocupada. Oh, estaré un poco más relajada debajo de esta manta dorada. Solo respira hondo y estarás bien. Espera, ¿cómo llegó esto aquí? ¡Auch! ¡Oye! No puedo soportarlo más. Bueno, intento número dos. Sigue pujando. Aquí está. Felicitaciones. Tu bebé nació hermosa y saludable. Puedes sostenerla. Mi princesa, venda los brazos de tu madre. Te prometo que te espero un gran futuro. También te compré un chupete nuevo. Estoy segura de que te encantará. Oh, estoy cansado. Pero este día se ha pintado del color de los billetes. Buenas tardes. ¿Cuándo podré tomar un descanso? Realmente necesito su ayuda. Está bien, entra. Oh, espero que no tarde demasiado. Tengo que ir a trabajar más tarde. ¿Tienes dinero para pagar por mis servicios? Hmm, eso responde todo. ¿Podemos darnos prisa, por favor? Sí, solo te cubriré. Vayamos al grano. Oh, bien hecho. Lo hiciste rápido. Bienvenida a nuestro mundo, pequeña. Estoy tan feliz. Ni siquiera lo imaginas. Hola, cielo. Te hice un pequeño regalo. Aunque estas madres tan diferentes lograron hacerse amigas, a veces hay malentendidos entre ellas. Eww, Abby. ¿Usas papel como una manta? Nosotros los ricos no entendemos eso. No se preocupen. Al menos lo mantiene tibio. Oh, calma, hija. Debe estar acalorada. No llores, bebé. Estás más cómoda. Oh, no, mi vestido. Está bien, estoy acostumbrada. Nada me asusta con esta máscara. Oh, los niños crecen tan rápido. Parece que fue ayer cuando tuvimos nuestra primera cita con el médico. Oh, llegas justo a tiempo. Por supuesto. Toma, encárgate. Gracias. Quiero que mi procedimiento sea perfecto. Haga lo mejor que pueda. Vaya, ¿qué hay de ti? Estoy bien. Oh, seguro. Pónganse cómodas. Un ultrasonido no es gran cosa. No te preocupes por eso. Todas las futuras mamás pasan por este procedimiento, independientemente de sus ingresos. Bueno, ¿qué es, Dr. Green? Um, descubrámoslo juntos. Oh, tu bebé realmente nacerá en cuna de oro. No puedo esperar para ver a mi bebé por primera vez. Carol, recuerda, estamos contigo. Esas son buenas noticias. El examen ha terminado. Puedes levantarte. ¿Quién sigue? Oh, esa soy yo. Abby, tendrás que esperar un poco más. Bueno, ¿cómo te fue? Tuve un poco de cosquillas. Tengo mucha curiosidad por saber el sexo de mi bebé. Pronto podrás satisfacer tu curiosidad. Oh, es una niña, ¿no es así? Será una minicopia de mí. Tu pequeña será la futura reina de la fiesta. La hija de los gigarricos heredará no solo su dinero, sino también sus rasgos de carácter más brillantes. Claramente será una chica activa. Creo que nuestros hijos nos aburrirán con ella. Vaya, ella tiene buen ritmo. Bueno, terminamos contigo. Eres la única que falta. Señora sin dinero. Ya voy, espere. ¿Nos espera un espectáculo de cartón? Solo tengo un par de minutos para ti. Oh, no tienes que acostarte. Podemos hacer la ecografía sentados. Ah, necesito el dispositivo adecuado. Esto será aún más cómodo. Usaré tecnología especial para escuchar mejor al bebé. Pon el vaso en tu barriga. Oh, confío en ti. Tu hijo está bien. No hay motivo de preocupación. Puedes irte. ¿Sí? Gracias, doctor. Hasta luego. Las mamás jóvenes tienen muchas preocupaciones, pero siempre están dispuestas a dedicar algo de tiempo para reunirse en un café acogedor y conversar un poco. Pero a veces incluso allí no puedes distraerte por completo. No puedo lograr que se calme. Cariño, ¿por qué lloras? ¿Quieres que te compre pañales nuevos? Está bien, mamá está aquí contigo. ¿Qué hora es? Ah, ya veo. Ahora entiendo por qué gritan. Oh, cierto, es hora de alimentarlas. Señoras, ¿ordenarán algo más? Sí, nuestras hijas tienen hambre. Así que prepárales fórmula para bebés. Les sugerimos que se apresure o sus gritos llegarán a la cocina. Oh, pediré lo mismo que ustedes. Camarero, tráigame un poco de fórmula también, por favor. Oh, qué chica tan rara. Pero está bien, no hay nada que hacer. El chef está enfermo otra vez y tendré que reemplazarlo. Espero que nuestra licuadora sea lo suficientemente poderosa. ¿Esto es lo que comen los bebés ricos? Debe ser una mezcla bastante nutritiva. El oro probablemente también está lleno de vitaminas. Estas mamás extravagantes en sus pedidos pueden sorprender hasta el mesero más experimentado. Al menos obtendré una buena propina esta noche. Probablemente no de la señora del cartón. Tengo que hacer una mezcla con estas sobras. Su bebé debe tener un estómago fuerte. No podría comer esas cosas. Pero el trabajo es el trabajo. Cada una de las mamás tiene su propia receta especial para la fórmula de sus bebés. Buen provecho a sus bebés. Oh, finalmente. Gracias. Adelante, mi pequeño diamante. No seas quisquilloso. Bueno, ¿te gusta? Buena niña. Está tan ansiosa por tomar la fórmula como yo. Finalmente está tranquila. ¿Recuerdan cómo solíamos comer de todo cuando estábamos embarazadas? No puedo esperar para comer un refrigerio. Oh, señorita. ¿Podría traer el menú? Toda nuestra comida se elabora con los mejores productos. No puedo decidir qué quiero. Oh, ya sé. Comer el pescado y helado. Como quieras. Mejor aún, mézclalo todo. Sí, este no es un restaurante gourmet. Bueno, tráeme una pizza de salami y agrégale dulces, malvaviscos y algunas naranjas. ¡Interesante lección! ¿Qué vas a pedir? Vaya, qué precios tan altos. Sabe, no tengo tanta hambre. Por suerte, mis sirvientes son todo por mí. Oh, ¿todo eso es para nosotras? Sí, el agua es cortesía de la casa. Bueno, al menos beberé algo hoy. Buen provecho. Veo que el chef hizo lo mejor que pudo. Se ve delicioso. ¿Cómo puedes comer eso? Ah, espero que la espera haya valido la pena. Ahora el bebé y yo vamos a comer hasta llenarnos. El apetito de las mujeres embarazadas es impredecible. ¡Mmm, delicioso! Es una combinación de vinagre de salado y dulce. Gracias al Dios de los pañales que ya no tengo antojos del embarazo. Pero me encantaría beber jugo recién exprimido. Chicas, tomaré esto prestado. Es hora de poner mis habilidades de ingeniería a trabajar. Y... Parece ser una estructura sólida. Lo siento, señor. Pero tengo un cuerpo en crecimiento en mi vientre. Yo lo necesito más. Mmm, zanahoria y manzana. Toda una dosis de vitaminas. Oh, solo cinco me gusta. Oye, ¿qué pasó con mi jugo? Oh, no me siento muy bien. Espero que haya baño aquí. No creo que vayan a terminarse eso. Pero esos alimentos saben mejor por separado que todos juntos. No traje mis recibientes de comida por nada. Al menos puedo comer bien en casa. Y los malvaviscos y gominolas serán el postre. Un viaje exitoso al restaurante. Aquí está su orden. ¿Qué es ese olor? Yo me duché hoy. Oh, estoy mareado. Ups, creo que es la hora de la verdad. Hora de eliminar la fuente del mal olor. Aún no me acostumbro a cambiar pañales. No se preocupen, estoy bien. Carol, herramientas. Mej, polvo. Ahora los pañales. Eso es todo. La bomba fétida está neutralizada. Qué bueno que fuimos al curso de madres primerizas. Sí, si no, podríamos haber lastimado a alguien. Las chicas embarazadas también deberían hacer ejercicio. Aprender a pujar correctamente no es tan fácil. Inhala, exhala, inhala, exhala. Bien hecho, chicas. Lo hicieron muy bien. Hora de pasar al siguiente ejercicio. Tomen sus mancuernas. ¿Tenemos que hacer flexiones? No, por supuesto que no. Tienen que aprender a mecer al bebé. Se acabó el tiempo. Solo necesito un pequeño respiro. Voy bastante bien. Señora Smith, finca que este es su bebé. Bueno. Oh, lo siento. También necesito una mancuerna. No tengo otra. Usa esto. A dormir, pequeña. Hazlo con más cuidado. Tu bebé vomitará. Eso está mejor. Creo que mi bebé ya está dormido. Bien, ahora pasemos al último ejercicio. Ella es una maestra en lo que hace. Calienten lentamente. Tomen su tiempo. Repitan después de mí. Muevan las caderas. Vaya, eso parece útil e interesante. ¿Hay otra pelota para mí? Ah, en realidad todos suelen entrar su propia pelota. O compran una aquí. ¿Cuánto cuestan? Es un robo a plena luz del día. No tengo tanto dinero. ¿Por qué es tan costoso estar embarazada? Hmm, tengo una idea. Parece otro ejercicio no planificado. Por suerte tengo mucho cartón y papel. Ja, ja. Nuestra chica pobre siempre tiene que ingeniárselas. Oh, ¿encontraste una pelota? Sigamos practicando. ¿Qué es tan gracioso? No es mi culpa tener problemas financieros. Bueno, está bien. Les mostraré. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Haciendo pesas de cartón? El vengador de los prosomitos está listo para volar. ¿Qué es eso? Señoras, ¿están bien? Ja, ja. Se lo merecen. Vale, sigan adelante. Sí, el tiempo pasa rápido. Mami, las chicas y yo queremos ir a caminar. ¿Podemos? Muéstranos su tarea primero. Escribí un ensayo de química de 50 hojas. Buen trabajo. Es igual a su madre. Puedes irte. Nuestro sirviente lo revisó dos veces. Dijo que era correcto. Yo hice mi tarea de geometría y dibujé el lingote perfecto. Estoy orgullosa de ti. Esa es mi niña. Yay, vamos al cine. Yo ya te muestro mi tarea. Hola. ¿Recuerdas que había en la pizza que pidió la giga rica Meg? Si escribes todos los ingredientes, le daremos me gusta a tu comentario. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!